Hola amigos aventureros, ¿cómo están? Me encuentro en Amsterdam y hoy les invito a que me acompañen porque vamos a hacer un recorrido por unos pueblitos que están muy cerca a esta ciudad. Y ya estamos aquí preparadas junto con mi amiga y yo porque vamos a tomar el tren, bueno mejor dicho el tranvía, que nos va a llevar al centro y de ahí nosotros compramos un tour que, bueno, si tú no te sabes mover mucho, estos tours son muy accesibles. Aparte son en español y te llevan directamente a tomar y a, perdón, a recorrer todos estos pueblitos cercanos a esta ciudad. Así que, ¡vámonos! Pues después de volver a este tranvía ya llegamos a esa estación donde aquí vamos a transbordar a otro lado porque anda volando el cubrebocas por todos lados. Para poder encontrarnos con nuestro tour. Y Amsterdam es la ciudad de las bicicletas. ¿Por qué le llaman así? Bueno, porque en este país hay una cultura vial muy importante y la mayoría de las personas andan en bicicleta. Incluso aquí vemos cómo las tienen que amarrar, se trasladan, unas son de renta, me tienes que andar cuidando de ellas. Entonces, aunque la gente, bueno, tiene mucha cultura, hay lugares, hay espacios para poder andar en bicicleta súper bien señalizados. Y no importa cómo estén las condiciones climatológicas, ellos se suben a la bici y a darle. Y también, aparte de hacer un excelente ejercicio, bueno, eso te ayuda a mantenerte sano. Y es sorprendente, pues, cómo las personas usan este medio de transporte a pesar de que está súper frío ahorita. Hoy se espera una temperatura de 10 hasta 1 grados. Miren, está, la verdad, el aire muy frío porque está rodeado de canales. Amsterdam es una ciudad que se encuentra bajo el nivel del mar y es por eso que fue construida con miles de pilotes que sostienen a esta ciudad. Luego les voy a platicar acerca de las casas de Amsterdam, que es una de las bellezas que tiene esta ciudad. La construcción de todas sus viviendas. Y también lo angosto que son algunas. Pero sin duda, esto es parte de la magia de este lugar. En cuanto al idioma, bueno, aquí hablan el inglés, hablan el holandés y en algunas regiones también hablan francés. A nosotros, bueno, yo vengo con una amiga y la verdad es que ha sido una sorpresa súper agradable encontrar mucha gente latina que habla español. Entonces es muy fácil de comunicarte. En cuanto a las tarjetas, sí, ayer iba a comprar una tarjeta. Iba porque no tenía, después la chica me dijo que se la haya agotado. Pero aproximadamente la tarjeta te cuesta como 12 euros, entre 12 y 14 euros. Y tenía 10 gigas y servía para varios países de Europa. Entonces se me hizo una súper buena opción, pero luego al final no tenía la tarjeta de la chica. Nos estamos dirigiendo hacia el lugar donde íbamos o vamos a tomar este tour. Y la verdad, ver tantas bicicletas paradas, sí, me entusiasma subirme a una. Pero la verdad, no sé, tiene muchos años que no ando en bicicleta. Así que no sé qué tan peligrosa pueda ser yo para esta ciudad. Más bien eso. Ahora a la derecha es el distrito de Ámsterdam North. Si veis, hay una torre que tiene como una especie de poladizo blanco, un sombrerito blanco arriba del todo. Esa torre es la Adam Tower, la Torre Adam. Adam es la criatura de Ámsterdam. Pues ese sombrerito blanco es un restaurante que tiene las mejores vistas de Ámsterdam. Es el único sitio que tiene esas vistas. Ellos lo saben. Saben que son los únicos que tienen esas vistas, así que se van a aprovechar. Solo subir para tener esas vistas. Ni comer, ni beber, ni nada. Solo subir y tener las vistas. Dieciséis euros y medio. También la Ciudad de la Justicia, que está justo detrás de este Hotel Verde, que es el Hotel Aitana, de la cadena hotelera Roommate, de Oscar Sarasola. Ahora vamos a ver mucho más de cerca esa Torre Adam, a la derecha. Y justo debajo, el edificio blanco que vais a ver ahora. Un edificio blanco muy contemporáneo. Es el Museo del Cine, el iMuseum. Que cuenta muy bien la historia del cine y también mostraba fotogramas de películas que han sido rodadas aquí en Países Bajos. Y ahora, a mano izquierda, uno de los barrios también menos visitados, pero también muy bonito. Este que tenéis aquí a la izquierda, con ese puente levahizo de madera. Hay tres en su interior, en sus canales. Son tres pequeñas islas, tres pequeños islotes. Este barrio se le conoce como las Islas del Oeste. Vestela Eske e Ilanden. Es un barrio que casi nadie visita, porque es muy pequeñito. No hay ningún comercio así famoso. Ningún sitio de patatas fritas buenas. Es un barrio casi residencial, porque todas sus plantas bajas son viviendas también, la gran mayoría. Pero si estáis ya cansados un poco de todo el bullicio del centro, os recomiendo fuertemente este barrio, de aquí a la izquierda. El Vestela Eske e Ilanden, porque es muy bonito. Esos edificios son del final del siglo XVII y ya principios del XVIII. Porque pertenecían a fábricas y almacenes del puerto de Amsterdam. Que estaba situado donde hoy está la estación central. Nos dirigimos ahora mismo a quizá el más famoso. Pero quizá también el que todo el mundo se olvide a su nombre. ¿Cómo puede ser eso? Que sea el más famoso y que todo el mundo se olvide a su nombre. El pueblo se llama Sanzesranz. Familia Apuntade, o Gravath mejor dicho. Porque esto cae al final, en el examen de vuelta a Amsterdam, cae. La pronunciación del primero de los pueblos. Sanzesranz. Sanzesranz. Bien, va a ser la primera vez, muy bien. Sanzesranz. Vamos a sustituir esas tetas por S y esa CH por una J. Sanzesranz. Todo lo que vais a ver hoy, todas esas casas, edificios, granjas, talleres, bolinos, son edificios originales, ya os digo, de los siglos, sobre todo XVII y alguno del XVIII, son originales. Pero lo que no es original es donde se encuentran. Primer bolino, a la derecha, bolino harinero, a orillas ya del río Sanz, que lo estamos cruzando ahora mismo. Ya a la izquierda la estampa que nos espera. Ahí es donde vamos, familia. ¡Guau! Veis que están todos los bolinos a orillas del río y el pueblecito aquí también, estas casitas, es la zona de las viviendas, porque Sanzesranz no es un parque turístico, o sea, no es un parque temático. Esto no es portaventura. Aquí vive gente, aquí viven 28 habitantes. 28 habitantes en Sanzesranz. Y amigos aventureros, ya llegamos al primer pueblecito. Aquí hay un taller de suecos y también aquí es llamado como el pueblo de los molinos. Se llama Sanzesranz. ¡Acompáñenme! Sanzesranz es uno de los pueblos que, si tú haces este tour de los varios pueblitos que están cerca de Amsterdam, es el primero al cual vas a llegar. Y es famoso precisamente por los molinos. El guía nos venía platicando que hace mucho tiempo, antes de la revolución industrial, en toda esta área llegó a haber cerca de 600 molinos, de los cuales, bueno, ahora solamente quedan 9. Estos fueron desapareciendo poco a poco durante la revolución industrial. Y amigos, está súper lindo este pueblito de los molinos. Ahora vamos a cruzar este pequeño canal. ¡Miren qué bonito! ¡Ay no! La verdad está de ensueño. Yo se los recomiendo mucho. Y al rato les voy a poner aquí en la pantalla cuál es el tour que tomamos. Este es una fábrica de suecos. Y aquí estamos en esta fábrica de suecos. Y miren cuántos zapatos. ¡Wow! Yo no sé cómo la gente podía usar esto. Miren. Seguramente porque este terreno era muy, este, fangoso. Y aquí están las fotografías de la gente con sus suecos. Miren qué lindos. Están aquí adornados. Parecen como unos zapatos. Todos de madera. Por supuesto. No por andarles grabando. Miren también. Estos parecen como botas. ¡Wow! ¡Miren! Estos huecos patines. ¡Qué loco! ¡Cuántos suecos! ¡Ah! ¡Cuántos suecos! ¡Qué tierras! ¡Permianos! ¡Tradicional! ¡Vale a mano! ¡Vale a mano! ¡Vale a mano! ¡Es un trabajo de dos o tres huebles! ¡La máquina! ¡Sí! Esto es una máquina de copiadores para el exterior, el mismo sistema que hace diálogos. Y aquí nos van a mostrar cómo se hace un sueco y él colocó en la máquina un pedazo de madera y básicamente la máquina le está dando forma. Música Música Con ese taladro le van dando la forma al sueco, lo van perforando y con esas máquinas ya queda completamente terminado. Y ahí pasa, se puede decir que este es el segundo proceso. Música La punta es el tacón, el tercero más. Música La madera está muy mujer. Seca la madera cuatro semanas y pulir con papel de lija. Finalmente un sueco para el niño de cuatro años. Parece grande porque así es. Buena protección. Calientes y impermean. Llevamos los suecos con calcetines de lana y necesita el espacio de unirlo más grande. Los suecos son los eventos. Muchas gracias. Muchas gracias. Música Miren qué hermoso paisaje. Y la verdad siempre, siempre me ha querido estar aquí. Solamente no me he visto en las películas y es wow, increíble. Y amigos aventureros, ¿qué les pareció este primer pueblo de Sansenhance? Bueno, está increíble. A mí me encantó y aparte quedan unas fotos espectaculares. Yo les invito a que si pueden hagan este recorrido. La verdad es que no sale tan caro, también lo puedes hacer por tu cuenta. Pero la verdad vale mucho, pero mucho la pena. Vamos al siguiente poblado y que se llama Eden, si no me equivoco. Ahí ese poblado se caracteriza por la elaboración de quesos. Así que continuamos con esta aventura de viaje. Música 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 Música